Arrancó en Tuxtla Gutiérrez el Campeonato Nacional Sub-25 de Softball AAA. Los escenarios son el Diamante de Caña Hueca y el Campo de Béisbol Panchón Contreras. Este fin de semana se realizará la cuarta Copa Xicaras de Patinaje sobre Ruedas en la modalidad de pista. Con participantes de Guatemala, Yucatán, Estado de México, Baja California y Chiapas. Elmer Hernández no logró su clasificación a los Juegos Paralímpicos de Río 2016 al detener el cronómetro en 12 segundos arriba de la marca mínima en los 1.500 metros planos. Valle Verde perdió 6-2 en el juego de ida ante Leones Negros de la UDG. La vuelta será este sábado a las 17 horas en el Estadio Richard Ruiz. México enfrentará esta noche al conjunto de Jamaica en la segunda jornada de la Copa América Centenario 2016. La tenista María Zarapova fue suspendida dos años al arrojar positivo en el consumo de meldonio durante su participación en el Abierto de Australia 2016. La primera jornada de la Copa América Centenario 2016 a la última jornada de la Copa América Centenario 2016. La metálica de la Copa América Centenario 2016 a la��ña de la Copa América Centenario 2016. ¡Gracias!